Esa tequila chora Así no va a avanzar Esa tequila chora Esa tequila chora Y asa tequila chora Esa tequila chora Esa tequila Esa tequila chora ¡Ese chame! ¡Eres a ti! ¡Bienvenido al bar! ¡Aquí todo puedes encontrar! ¡Bienvenido al bar! ¡Eres a ti no rior! ¡Eres a ti no rior! ¡Eres a ti! ¡Bienvenido al bar! En el momento, en el momento, en el momento, en el momento. ¡Pegasito! ¡Ya mi me quedo, sin la casta en el tiempo, y en el momento, en el momento, en la que va a ser un día. ¡Gracias! ¡Gracias! En el bajo tenemos al buen quiso. 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 En el bajo tenemos al bajo tenemos al buen quiso. Ok